Pasa, Juegazo, Juegazo en el Vasconcelos. Nosotros repasamos los mejores momentos en el segundo de la serie. Sultanes que se pone arriba en el segundo capítulo. Rally de cinco. Destacando, batazos productores de Brian Mendoza, Orlando Calix y Azael Sánchez. Aquí Sánchez se iba a traer un par más. Y los guerreros iban a responder con el triple de Gabriel Hino y el fly de sacrificio de Orlando Piña. Sultanes respondía. Con una carrera en la tercera. Por cierto, habrá Rétaro Hirama, el japonés. Y este imparable de Javier Salazar iba a traer la número seis. Sí, seis por uno se encontraba el marcador. ¿Quién iba a decir que este va a ser el primero de tres? Bueno, aquí vemos el contacto de Gustavo Núñez. La base por bola de Brian Araiza. Y se venía una más para los guerreros con esta jugada de doble play. Sultanes iba a traer tres carreras. En el sexto rollo, Calix se abría con doblete. Sánchez, por el imparable, al campo corto. Iba a tomar la base adicional. Calix, Víctor Mendoza, con este doblete, provocaba que anotara a Sáenz Sánchez. Y dos bateadores después también con doblete. Daniel Castro iba a cerrar el rally. Ocho. Ocho por dos. Estaba la pizarra. Pero estos nunca dejan de dar guerra. Este es el segundo imparable de Brian Araiza. Negociaba el pasaporte de Gustavo Núñez. Se llenaba la casa. Samarleva, con el VAT que muere como un héroe, se iba a traer una más. Y Austin Beer, con el fly de sacrificio al jardín del medio, iba a cerrar el rally de dos. Nueve. Las carreras de los guerreros. En el último tercio. Asael Sánchez. Iba a traer la 10 para los sultanes. Se iba a decir que iba a ser insuficiente Andrés Moreno con su segundo hit de la temporada. Orlando Piña. Iba a poner corredores en tercera y en segunda a Araiza. Araiza que hoy estuvo prácticamente como cuarto VAT con esa actitud. Se iba a traer una más y Gustavo Núñez. Y vámonos a la novena. Abría con hit Justin Beer, se ponchaba José Carlos Ureña. Corredores en segunda y en primera. La base por bola para Moreno. La casa llena. Aquí se pudo haber acabado el juego. Se hacía un lío Ramiro Peña y Brian Araiza con el epítome de este juego de pelota resumido. En esta imagen, la victoria con el Kuwakoff Grand Slam de Brian Araiza. 11 por 10 la pizarra. Los guerreros. Los guerreros vuelven a ganar otra serie. Y se está calentando este equipo en la recta final de la temporada. No lo olvide, el día de mañana a las 7 de la noche, el tercero de la serie. Entre los sultanes y los guerreros que nos han estado regalando muy buenas acciones. Se están regalando una serie de esas de antología. Nueve carreras en el último tercio de este juego de pelota. Los juegos hay que completarlos a nueve. 11 por 10 ganaron los guerreros. Vayan a las 7, el último de este compromiso internacional.